Hola, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo, y el día de hoy vamos a hablar sobre las tres consecuencias negativas del sol en tu piel. La primera consecuencia negativa de exponencia del sol sin protección es la producción de manchas, principalmente las de tipo léntigo solar y las de paño o melasma. Los léntigos solares son manchas muy bien delimitadas, pequeñas, de forma mayormente circular, que suceden o se presentan en la nariz, en las mejillas y en la frente y que afectan a personas que se exponen al sol sin protección. Las manchas de tipo melasma, por supuesto, son manchas diferentes, son más difusas, tienen un borde que se le denomina cartográfico porque emulan el perfil o la silueta de un mapa y por supuesto pueden ser manchas superficiales que se localizan en epidermis o un poco más profundas y se localizan en la dermis. Así mismo también existe un melasma mixto en la cual existen manchas en la parte superficial de la piel, es decir, en epidermis y un poco más profundo en la dermis. El segundo efecto negativo de la luz solar en tu piel es la producción de fotoenvejecimiento, es decir, tu piel envejece por la exposición al sol sin protección. ¿Y cómo se ve una piel que tiene fotodaño o fotoenvejecimiento? La piel se ve opaca, acartonada, inclusive salen algunas lesiones que se llaman telangiectasias, mayormente conocidas como venitas y por supuesto también se presentan manchas. Todo este conjunto de lesiones se llama fotodaño o fotoenvejecimiento. La tercera consecuencia negativa del sol en tu piel es el cáncer de piel. El cáncer de piel más frecuente en humanos es el carcinoma vasocelular. En segundo lugar, el carcinoma epidermoide y por último el más maligno, el más mortal de todos, el melanoma. Pero doctor, ¿cuál es el tratamiento de estas tres consecuencias negativas del sol en la piel? Punto número uno. El tratamiento de los lénticos solares es el láser Q-Switch N-Diag y por supuesto también se puede usar el nitrógeno líquido. Esto aunado a una estrategia de protección solar como el uso de una pantalla solar, por supuesto con el uso de un vermo limpiador para que las cremas penetren adecuadamente, y por supuesto usar retinol, algún alfa hidroxidácido como el ácido oleicólico y también despigmentantes vegetales como el uva ursi, el ácido cógico, la arbutina y por supuesto la hidroquinona. En cuanto al melasma, el tratamiento es luz pulsada intensa, láser Q-Switch N-Diag, por supuesto que se puede usar también micropunciones a alta velocidad o el famoso micro-needling, despigmentantes vía oral o tomados, cápsulas de protección solar, por supuesto un termo limpiador adecuado también, una pantalla solar, retinol, ácido oleicólico y despigmentantes vegetales como los que ya mencionamos, y por supuesto hidroquinona. El tratamiento del fotodaño o fotoenvejecimiento consiste en usar protección solar, por supuesto usar un antioxidante que nos ayude en ese sentido como la vitamina C, la superóxido de smutasa, obviamente también requerimos usar medicamentos tópicos como el retinol y el ácido oleicólico y por supuesto se pueden usar también fillings que contengan retinol y vitamina C. Otra herramienta importantísima son las micropunciones a alta velocidad o micro-needling, en la cual se hacen micro canales en la piel a través de una aguja de titanio, se colocan sustancias como las que ya comentamos, como retinol, vitamina C y sueros de reparación, estas sustancias se absorben profundamente, la piel se descama unos 7 a 10 días y por supuesto la piel se ve nueva, renovada, con menos manchas, menos acartonada, los poros se cierran y tiene un efecto anti-envejecimiento espectacular. Por supuesto si quieres vencer al fotodaño o al fotoenvejecimiento tienes que usar una pantalla solar, yo te recomiendo una con óxido de zinc o dióxido de titanio y por supuesto evitar el sol, estar siempre en la sombrita, usar siempre barreras físicas como una sombrilla, un sombrero con filtro solar, todas estas herramientas son adecuadas para evitar el envejecimiento por el sol. Y por último el tratamiento del cáncer de piel depende del tipo de cáncer de piel, por supuesto si tienes una lesión que se ve irregular, con un borde regular, un color que tiene diferentes tonos o diferentes colores, por supuesto los bordes regulares, que tiene un diámetro que ha ido avanzando, ha ido creciendo con el tiempo y sospechas que es un lunar raro o una mancha rara que no es común en tu piel, ve al dermatólogo para que te la revise, para que le ponga una lupa, la observe a través de esa lupa o que use un dermatoscopio que es una lupa un poco más sofisticada y por supuesto si hay sospecha de un carcinoma o de un cáncer de piel hay que hacer una toma de una biopsia, se lleva al microscopio un dermatopatólogo que es experto en ver estas lesiones al microscopio, la revisa, hace un diagnóstico histológico, entrega un reporte y por supuesto nos enteramos si se trata de un cáncer o no y en el caso de que fuera un cáncer, el tipo de cáncer y la estirpe específica de este cáncer. Por supuesto después de saber el tipo de cáncer de piel y la estirpe, hay que planificar una cirugía para quitar completamente esta lesión y cuidar los bordes para que los bordes de la lesión estén libres de cáncer. Es decir, quitemos en la cirugía la lesión completa libre de cáncer de piel. Pero doctor, el sol tiene que tener algo positivo. Por supuesto que tiene algo positivo la síntesis y la producción de vitamina D en la piel. Pero para producir vitamina D no necesitas exponerte al sol, pronunciarte tres horas en las playas de Cancún o Acapulco, únicamente tienes que recibir el sol de manera indirecta, es decir, si vas caminando por la calle en la sombrita y te cae de manera indirecta el sol por 10 minutos, suficiente para producir vitamina D. Si tienes dudas acerca de este tema y este video, por favor déjanos tus comentarios aquí abajo y por supuesto dale click y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Hasta la vista.